Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte Yo soy otoño en tu vida y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mi no me entiendan, y que por lo bajo comenten Existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tu veinte Yo tengo muchas vivencias, y tu tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto, es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, cuarenta y veinte Caminemos, teniendo bien alta la frente, cuarenta y veinte Para demostrarle al mundo, que nuestro amor es diferente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Yo te digo que al que nunca le ha pasado Cuarenta y veinte No sabe no, no sabe lo que se siente Y nos fuimos a caballo Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte El amor no tiene edades Cuarenta y veinte Cuando te enamores, entrégate en cuerpo, corazón y mente